Tercera parte. Tema. Conocimiento de María. Los actos de amor, afectos piadosos hacia la Santísima Virgen, imitación de sus virtudes, especialmente su humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su continua oración mental, su mortificación en todas las cosas, su pureza incomparable, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina. Siendo esto, como dice San Luis María Grignón de Montfort, las diez virtudes principales de la Santísima Virgen. Tenemos que unirnos a Jesús por María. Esta es la característica de nuestra devoción. Por tanto, San Luis María Grignón de Montfort nos pide que nos empleemos a fondo para adquirir un conocimiento de la Santísima Virgen. María es nuestra soberana y nuestra medianera, nuestra madre y nuestra señora. Esforcémonos pues en conocer los efectos de esta realeza, de esta mediación y de esta maternidad, así como las grandezas y prerrogativas que son los fundamentos o consecuencias de ello. Nuestra Santísima Madre también es perfecta. Un molde en donde podemos ser moldeados para poder hacer nuestras, sus intenciones y disposiciones. Esto no lo conseguiremos sin estudiar la vida interior de María, o sea, sus virtudes, sus sentimientos, sus acciones, su participación en los misterios de Jesucristo y su unión con Él. Lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 16 al 21 y versículos del 42 al 52 Vinieron, pues, a toda prisa, y hallaron a María y a José y al niño reclinado en el pesebre, y viéndole, se certificaron de cuánto se les había dicho de este niño. Y todos los que supieron el suceso se maravillaron, igualmente de lo que los pastores les habían contado. María, empero, conservaba todas estas cosas dentro de sí, ponderándolas en su corazón. En fin, los pastores se volvieron, no cesando de alabar y glorificar a Dios, por todas las cosas que habían oído y visto, según se les había anunciado por el ángel. Llegado el día octavo, en que debía ser circuncidado el niño, le fue puesto por nombre Jesús, nombre que le puso el ángel antes que fuese concebido. Y siendo ya el niño de doce años cumplidos, habiendo subido a Jerusalén, según solían en aquella solemnidad, acabados aquellos días, cuando ya se volvían, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen. Antes bien, persuadidos de que venía con algunos de los de su comitiva, anduvieron la jornada entera buscándole entre los parientes y conocidos. Mas como no le hallacen, retornaron a Jerusalén en busca suya. Al verle, pues, sus padres quedaron maravillados, y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo, llenos de aflicción, te hemos andado buscando. Y él les respondió, ¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que yo debo emplearme en las cosas que miran al servicio de mi padre? Mas ellos, por entonces, no comprendieron el sentido de la respuesta. Enseguida se fue con ellos, y vino a Nazaret, y les estaba sujeto, y su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Jesús, entre tanto, crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Oraciones 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 Letanías al Espíritu Santo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros Dios Hijo Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Dios Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santificanos Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas las fecundaste Ilumínanos y santificanos Espíritu por inspiración, del cual han hablado los profetas Ilumínanos y santificanos Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas Ilumínanos y santificanos Espíritu que das testimonio de Cristo Ilumínanos y santificanos Espíritu de verdad, que nos instruyes sobre todas las cosas Ilumínanos y santificanos Espíritu que sobreviene a María Ilumínanos y santificanos Espíritu del Señor, que llena todo el orbe Ilumínanos y santificanos Espíritu de Dios, que habita en nosotros Ilumínanos y santificanos Espíritu de sabiduría y de entendimiento Ilumínanos y santificanos Espíritu de consejo y de fortaleza Ilumínanos y santificanos Espíritu de ciencia y de piedad Ilumínanos y santificanos Espíritu de temor del Señor Ilumínanos y santificanos Espíritu de gracia y de misericordia Ilumínanos y santificanos Espíritu de fuerza, de dirección y de sobriedad Ilumínanos y santificanos Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz Ilumínanos y santificanos Espíritu de humildad y de castidad Ilumínanos y santificanos Espíritu de benignidad y de mansedumbre Ilumínanos y santificanos Espíritu de multiforme gracia Ilumínanos y santificanos Espíritu que escrutas los secretos de Dios Ilumínanos y santificanos Espíritu que ruegas por nosotros Con gemidos inenarrables Ilumínanos y santificanos Espíritu que descendiste sobre Cristo En forma de paloma Ilumínanos y santificanos Espíritu en el cual renacemos Ilumínanos y santificanos Espíritu por el cual se difunde La caridad en nuestros corazones Ilumínanos y santificanos Espíritu de adopción de los hijos de Dios Ilumínanos y santificanos Espíritu que en lenguas de fuego Sobre los apóstoles apareciste Ilumínanos y santificanos Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos Ilumínanos y santificanos Espíritu que distribuyes tus dones A cada uno como quieres Ilumínanos y santificanos Sednos propicio Perdónanos Señor Sednos propicio Escúchanos Señor De todo mal Líbranos Señor De todo pecado Líbranos Señor De tentaciones e insidias del demonio Líbranos Señor De la presunción y desesperación Líbranos Señor De la resistencia a la verdad conocida Líbranos Señor De la obstinación y de la impenitencia Líbranos Señor De la impureza de la mente y del cuerpo Líbranos Señor Del espíritu de fornicación Líbranos Señor De todo espíritu del mal Líbranos Señor Líbranos Señor Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo Te rogamos óyenos Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán Te rogamos óyenos Por tu advenimiento sobre los discípulos Te rogamos óyenos En el día del juicio Nosotros pecadores Te rogamos óyenos Para que así como vivimos del Espíritu Obremos también por él Te rogamos óyenos Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo No lo profanemos Te rogamos óyenos Para que viviendo según el Espíritu No cumplamos los deseos de la carne Te rogamos óyenos A fin de que por el Espíritu Mortifiquemos las obras de la carne Te rogamos óyenos Para que no te contristemos a ti Espíritu de Dios Te rogamos óyenos Para que seamos solicitos En guardar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz Te rogamos óyenos Para que no creamos a todo Espíritu Te rogamos óyenos Para que provemos a los Espíritus Si son de Dios Te rogamos óyenos Para que te dignes renovar en nosotros El Espíritu de rectitud Te rogamos óyenos Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano Te rogamos óyenos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Asístanos Te pedimos Señor La virtud del Espíritu Santo Que purifique clemente nuestros corazones Y nos preserve de todo mal Te lo pedimos Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Letanías de Nuestra Señora Señor Ten misericordia de nosotros Cristo Ten misericordia de nosotros Señor Ten misericordia de nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa Un solo Dios Ten misericordia de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Virginal Ruega por nosotros Madre Sin Mancha Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del creador, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen venerable, ruega por nosotros. Virgen laudable, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina elevada al cielo, ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo. Y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo, y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maristela Salve, estrella del mar, madre santa de Dios y siempre virgen, feliz puerta del cielo. Aceptando a aquel ave de la boca de Gabriel, afianzanos en la paz al trocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros, tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos. Facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que, viendo a Jesús, nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo soberano y al Espíritu Santo, y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. Oración a Nuestra Señora de San Luis María Grignón de Montfort Salve María, amadísima hija del Eterno Padre. Salve María, madre admirable del Hijo. Salve María, fidelísima esposa del Espíritu Santo. Salve María, mi amada madre, mi amable Maestra, mi poderosa Soberana. Salve, gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma. Sois toda mía por misericordia, y yo soy todo vuestro por justicia, pero todavía no lo soy bastante. De nuevo me entrego a ti, todo entero, en calidad de eterno esclavo, sin reservar nada, ni para mí, ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida, te lo suplico, y hazte dueña absoluta de todos mis saberes, para destruir y desarraigar, y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios, y plantar y levantar, y producir todo lo que os guste. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu. Tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo. Tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda. Tu continua vista de Dios llene de su presencia mi memoria. El incendio de caridad de tu corazón, abrace la tibieza y frialdad del mío. Sedan el sitio a tus virtudes mis pecados. Tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima madre, haz, si es posible, que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo, y entender sus divinas voluntades. Que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor. Que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aún espirituales. Para ti el ver claro, sin tinieblas. Para ti el gustar, por entero sin amargura. Para ti el triunfar, gloriosa a la diestra de tu Hijo, sin humillación. Para ti el mandar a los ángeles, hombres y demonios, con poder absoluto, sin resistencia. Y el disponer, en fin, sin reserva alguna, de todos los bienes de Dios. Esta es, divina María, la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará, que es para mí grandísimo gozo. Para mí, y mientras viva, no quiero otro, sino el experimentar el que tú tuviste. Creer a secas, sin nada ver y gustar. Sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas. Morir a mí mismo continuamente y sin descanso. Trabajar mucho hasta la muerte por ti, sin interés, como el más vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia te pido, es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida, diga tres aménes. Amén a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías. Amén a todo lo que haces al presente en el cielo. Amén a todo lo que obras en mi alma, para que en ella no haya nada más que tú. Para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad. Amén. Rezo del Santo Rosario Rezo del Santo Rosario Ave María Purísima, sin pecado original concebida En la primera cuenta, a partir de la cruz Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo por sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Ayudada de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuese impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos los pecados y confío en tu divina bondad y misericordia infinita, me los perdonarás, por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me darás gracias para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. En las siguientes tres cuentas, la oración de Fátima Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los infinitos méritos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los infinitos méritos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los infinitos méritos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. En la cuarta cuenta antes de la medalla Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Misterios dolorosos Primer misterio La agonía de Jesús Te ofrezco, Señor Jesús, esta decena en honor de tu agonía mortal en el huerto de los olivos. Y te pido por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, la contrisión de nuestros pecados. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego eterno del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Segundo misterio doloroso. La flagelación de Jesús. Te ofrezco, Señor Jesús, esta decena en honor de tu flagelación sangrienta, y te pido por este misterio, y por intercesión de tu Santísima Madre, la mortificación de nuestros sentidos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego eterno del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Tercer Misterio Doloroso Te ofrezco, Señor Jesús, esta decena, en honor de tu coronación de espinas, y te pido por este misterio, y por intercesión de tu Santísima Madre, el desprecio del mundo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego eterno del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Cuarto Misterio La Cruz a Cuestas Te ofrezco, Señor Jesús, esta decena, en honor de tu cruz a cuestas, camino del Calvario, y te pido por este misterio, y por intercesión de tu Santísima Madre, paciencia en todas nuestras cruces. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego eterno del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de Jesús. Te ofrezco, Señor Jesús, esta decena en honor de tu crucifixión y muerte ignominiosa en el Calvario. Y te pido, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, la perseverancia de los justos y el alivio de las almas del purgatorio. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego eterno del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Un Padre nuestro por la Santa Iglesia Católica Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima, antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y Castísima en el parto. En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima, después del parto. En tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te pedimos, Señor Jesús, por los quince misterios de tu vida, pasión y muerte, y por tu gloria, y méritos de tu Santísima Madre, concedas la conversión a los pecadores, prestes ayuda a los agonizantes, liberes a las almas del purgatorio, y nos des a todos tu gracia para vivir y morir cristianamente, y tu gloria para verte cara a cara, y amarte durante la eternidad. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, a fin de que venga tu reino, oh Señor, que venga el reino de María. Ave María Purísima, sin pecado original concebida,